Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Vamos a ver encuentro con dos móviles que tienen aceleración Pero que ambos parten del reposo y están separados a 300 metros Yo te recuerdo, te recuerdo que la distancia recorrida La distancia recorrida en un movimiento rectilíneo uniformemente variado O sea, con aceleración constante Es velocidad inicial por tiempo Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado Ahora, hay algo que siempre me gusta aclarar Porque hay mucha confusión con esto El signo de la aceleración No tiene que ver con que si el objeto va a la derecha o va a la izquierda El signo de la aceleración tiene que ver con que si el objeto acelera o frena O sea, cuando acelera y la velocidad aumenta, la aceleración es positiva Cuando el objeto está frenando, la velocidad está bajando La aceleración ahí es negativa Lo que sí tiene que ver con si va a la derecha o a la izquierda es el signo de la velocidad Pero bueno, a ver gente linda Fijate para el móvil A Para el móvil A vamos a plantear acá su posición Para el móvil A La posición es La posición inicial Que es cero, no pongo nada Más la distancia que recorre Bueno, la distancia que recorre es Velocidad inicial no tiene O sea que va a ser un medio Por su aceleración Que es de dos metros por segundo cuadrado Por el tiempo al cuadrado Esta es la posición, la ecuación horaria De la posición del móvil A Acá fijate que dos con dos La ecuación horaria Se llama así porque bueno Está esperando Esta es una ecuación que está esperando Que vos le pongas un valor del tiempo Para devolverte el valor de la posición Fijate que en esta ecuación dos con dos se simplifica ¿No? Te queda directamente uno Vamos a poner acá uno Bueno Esa es la posición del móvil A En un segundo te hace un metro En dos segundos te hace cuatro metros En tres segundos nueve metros Vamos al móvil B Bueno, el móvil B Tiene una posición inicial De Fijate 300 metros Ahora El móvil B se viene acercando al punto A La distancia recorrida se cuenta de acá en adelante O sea que La posición del móvil B Que es este, ¿no? La posición del móvil B Va a tener que ser La posición inicial Menos la distancia que recorra O sea La posición inicial Menos Menos ¿Qué distancia va a recorrer? Acá tiene la distancia recorrida Velocidad inicial lo tiene Así que es cero ¿Qué distancia va a recorrer? Un medio por su aceleración Y por el tiempo al cuadrado O sea Un medio Por la aceleración Que vale 1,80 Metros sobre segundo al cuadrado Por el tiempo al cuadrado Entonces acá cuando Te queda la aceleración negativa Si, ah, porque va por el otro lado No, bueno A ver Es porque A la posición inicial Que es esta Hay que restarle esto La distancia que recorre La distancia que recorre Está dada por esta ecuación La que te puse acá Bueno, a ver Nos queda entonces Que la posición del móvil B Es 300 metros Menos Y hagamos cuentas Acá 0,5 Es un medio Por 1,8 A ver ¿Cuánto me da? 0,5 Para que Sienda esta máquina 0,5 Por 1,8 Esto me da 0,9 0,9 Es Metro Sobre segundo Al cuadrado Y todo esto por T cuadrado Bueno, ahí está la posición del móvil B Claro, cuando se encuentran La posición de A Y la posición de B Es la misma La posición de A es 1 1 metro Sobre segundo al cuadrado Por tiempo al cuadrado Mientras que la posición de B Es 300 metros De posición inicial Menos su distancia recorrida Que es 0,9 Metro Sobre segundo al cuadrado Y por tiempo al cuadrado No Se entiende Se entiende Se entiende Seguro que sí Bueno Los que tienen tiempo Los vamos a colocar En un mismo miembro 1 metro Sobre segundo al cuadrado Por el tiempo al cuadrado Más 0,9 Metro Sobre segundo al cuadrado Por tiempo al cuadrado Igual a 300 metros Bueno Acá hagamos la cuenta 1 más 0,9 Me da 1,9 1,9 Metro Sobre segundo al cuadrado Por tiempo al cuadrado Igual a 300 metros Entonces El tiempo Al cuadrado Va a ser 300 metros Dividido 1,9 Metro Sobre segundos Al cuadrado Bueno Hagamos cuentas 300 A ver si hago 300 Dividido 1,9 300 Esto El problema De estos problemas Da 157,89 Y le voy a sacar La raíz cuadrada A ese valor Bueno Esperá Primero te pongo acá El valor Es 157 Coma 89 Fijate Que metro Con metro Se va Te queda Segundo al cuadrado Bueno Acá borré todo Ya para ser más Prolijo Todo Lo que vamos a seguir Adelante Bueno Si le saco La raíz cuadrada A ese valor Es Dijimos 300 Dividido 1,9 Eso da lo que tiene que dar Hacemos la raíz cuadrada De ese valor Y nos da 12,56 12,56 Segundos Bueno Vamos a la posición Del móvil A Claro Esto no va a dar Lo mismo Pero No da lo mismo Por centavos Fíjense Que es Un metro Sobre el segundo Cuadrado Por el tiempo Al cuadrado O sea 12,56 Segundos Al cuadrado ¿No? Bueno Claro 12,56 Al cuadrado Tiene que dar esto 157 ¿No? 12,56 Lo elevo al cuadrado ¿Cuánto me da? Este 157,89 Y esto me da 157,89 metros Cuando te vas al móvil B Te va a dar Muy, muy parecido De hecho Va a haber que redondear No te puede dar iguales Por una cuestión De decimales En la posición del móvil B Es 300 metros Menos 0,9 Metros Sobre el segundo Al cuadrado Acá voy La posición del móvil B Por el tiempo al cuadrado El tiempo es 12,56 Segundos Y va al cuadrado Bueno A ver Son 300 Menos 0,9 Por El tiempo Que es 12,56 12,56 Al cuadrado Y esto me da 158,02 ¿Ves? 158,02 Claro ¿Ves lo que te decía? ¿Ves que no dan iguales 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 Bueno Eso se debe Al redondeo de centavos Que se producen Acá En este cálculo ¿No? Así que bueno Habrá que hacer Un mejor redondeo Y llegar A un acuerdo Entre O 157,89 Que es casi 158 O 158,02 Que es casi 158 Bueno Gente linda Si quiero determinar La velocidad Que tenía Cada uno De los móviles Fíjate que La velocidad Del móvil A Es La velocidad inicial Es 0 Bueno Es velocidad inicial Más aceleración Por tiempo ¿No? Bueno Y acá La velocidad Del móvil B Es de 2 metros Por segundo De aceleración 2 metros Por segundo Cuadrado Multiplicado el tiempo Que es 12 12,56 segundos Y ahí simplifica Segundo con cuadrado Te da El doble De 12,56 Hacemos 12,56 Multiplicado 2 Y esto te da 25,12 metros Por segundo Con una velocidad Dirigida Hacia allá ¿Eh? Y acá No esperes Que la velocidad Vamos a poner El módulo De la velocidad Del móvil B El módulo Porque la velocidad Del móvil B Si es negativa Si querés Le podemos poner Menos acá Pero no porque Esté frenando Sino porque La velocidad Va a dar negativa Bueno Si no terminemos De calcular El módulo Ya sabemos Que la velocidad Es en el sentido Contrario O sea Este móvil No viene Bajando la velocidad Por eso Hay que tener cuidado La aceleración No es negativa No viene bajando La velocidad La velocidad Es negativa Porque va Para el otro lado Así que saquemos El módulo Del vector velocidad Que es 1,80 De aceleración Metro sobre Segundo cuadrado Por 12,56 Segundos Ahí está Bueno Esto se va con el cuadrado Te queda Metro sobre segundo ¿No? Bueno Es 1,80 Multiplicado 12,56 Y esto me da 22,60 22,60 Metros Por segundo Esta no tenían Porque eran iguales Acordate que una velocidad Va a la derecha Y otra a la izquierda Lo que hemos calculado Acá es el módulo De la velocidad Porque a mí me molesta Muchas veces Que con ligereza Se ponga la aceleración Negativa La aceleración negativa Tiene un significado Muy muy claro Muy muy claro 1,56 16 es el tiempo 12,56 El tiempo de encuentro ¿No? Tiene una Una Este Un significado muy claro Que el móvil Está acelerando Frenando No es que va Para la izquierda Para la derecha Si queremos hacer La gráfica de la posición De la posición En función del tiempo Bueno Apa Tiempo En segundos Bueno Acá la posición Va en metros ¿No? Y acá están Los 300 metros De Que separan A A un móvil Del otro Bueno Fijate que Esta Sigue una parábola De esta manera Con ordenada Al origen En cero Le das valores Al tiempo Para uno Te da uno Para dos Te da cuatro Acá va Al cuadrado Me había olvidado Al cuadrado Bueno O ya lo había puesto No, no lo había puesto Al cuadrado Bueno Y te va a dar así ¿Ves? Te va a dar así Bueno Esta Gente linda Es Una gráfica De Posición Con Una ordenada Al origen De 300 metros Pero con un término Cuadrático Negativo ¿Viste? Que cuando El término Cuadrático Es negativo Los brazos De la parábola Van hacia abajo O sea que Esta gráfica Viene así Lo que no quiere decir Que está frenando Quiere decir Que está volviendo Al origen Nada más Y acá vas a encontrar El punto de encuentro Acá en esta ecuación Vos podés darle El tiempo 1 2 3 Y obtener Los valores De posición Si querés Y graficar Esta función ¿No? Bueno Y acá ¿Dónde se encuentran? ¿Ves? Acá a los 12 Coma 56 segundos Se encuentran Para una Posición De 158 metros Lleguemos a un acuerdo ¿Por qué? Hay que acordar ¿Por qué? Por los decimales Bueno Gente linda Ahí está el problema Terminado ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Bueno En el canal Listado de reproducción Cinemática Vas a encontrar Muchos ejemplos Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau